En nuestra entrevista de hoy contamos con alguien que es licenciado en Bellas Artes, enseña Historia del Arte y Dibujo y es padre de familia. Pues todos estos temas los traen hoy con nosotros. Se trata de Agustín de la Torre. Pero antes de nada, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Bien hallado. Muy contento de estar aquí contigo. Bueno, Agustín, eres casado con dos hijos y sueles decir que tu familia es lo mejor que Dios te ha dado. Menudo privilegio vivirlo así. Bueno, yo no lo veo de otra manera. Para mí mi familia es lo más importante. Son los que conviven conmigo, los que me han apoyado en los momentos difíciles, en los momentos buenos y yo estoy muy orgulloso de esa familia que tengo, especialmente de mi mujer Rocío, que es la que sabe ponerme en mi sitio y de mis hijos, que son dos maravillas. Mi hijo David, mi hija Ana. Ya te digo que yo cada vez que hablo de ellos se me llena la boca de orgullo de tener los hijos que tengo, que son maravillosos. Bueno, desde muy joven has sentido una fuerte vocación por usar tus talentos para un propósito mayor. Y en todo esto tuvo muchísimo que ver tu padre. Un papel crucial al inculcarte el amor a la lectura a través de los cómics. ¡Qué curioso! Correcto. Pues mira, mi padre, yo podría decirte que es la persona que yo he conocido que más he visto leer, yo no conozco a nadie que leyera tanto como mi padre. Mi padre se pasaba el día leyendo, incluso podíamos estar los hermanos discutiendo al lado de él y él estaba leyendo con un pequeño lápiz en la oreja, porque él iba subrayando, haciendo síntesis de todos sus libros, tiene una biblioteca inmensa. Y mi padre hace un año que falleció, de hecho yo he presentado mi primer libro a raíz del aniversario del fallecimiento de mi padre como homenaje a él. Mi padre es el que nos inculcó muy serenamente el placer por la lectura, porque él nunca nos obligó a leer, él lo que hacía era colocarnos libros en las mesillas de noche a mí y a mis hermanos, para que por la noche cuando nos acostábamos pronto y no teníamos nada que hacer nos pusiéramos a leer. O él nos, como digo muchas veces, nos abandonaba en la biblioteca de la línea de la Concepción cuando él era secretario del ayuntamiento, nos abandonaba por la mañana en la sala donde estaban los cómics, los tvs infantiles, y nos pasábamos la mañana leyendo. Entonces, ese placer y ese amor por la lectura, yo lo he recibido de mi padre. Y después mi padre empezaba a comprar cómics, cómics ya de lo que se llamaban de adultos, que yo furtivamente le robaba de su biblioteca para poder leerlo y de ahí empezó mi interés por el tema del cómic, por el tema de la ilustración, que él también, curiosamente, era ilustrador. Lo que pasa es que nunca se dedicó a eso, pero en privado le gustaba mucho dibujar, que yo creo que de alguna manera lo habré heredado de él. Bueno, todo esto te despertó una pasión por el dibujo y la narración visual. ¿Cómo nos lo contarías? Pues mira, Susana, siendo honesto, yo te podría decir que yo, cuando era pequeño, nunca me planteé dedicarme al tema del dibujo y nunca me planteé dedicarme a la educación. De hecho, yo termino COU, mi padre es abogado y me dice ¿qué vas a hacer ahora que has terminado COU? Digo, bueno, a mí me gusta dibujar. Y mi padre me dijo, pero hombre, dibujar no es una carrera seria, no es algo profesional que te vaya a labrar un futuro. Yo me metí en Derecho y estuve dos años estudiando Derecho hasta que a los dos años dije no quiero seguir en Derecho, no me gusta. Y yo a mí lo que me gusta es dibujar. Y entonces volví a hablar con mi padre y mi padre me dijo, bueno, inténtalo, pero que sepas que realmente no va a ser tu futuro. Yo hice mi carrera de Bellagerte aquí en Sevilla y magníficamente bien, disfruté mucho con mi carrera. Y cuando terminé, lo único que tenía claro es que no me quería dedicar a la educación. O sea que ninguna de las dos cosas está en el germen de mi vida. Pero yo termino la carrera y me ofrecen trabajo en los Salesianos de Algeciras y descubro un mundo que para mí ha sido mi pasión en los 30 a 31 años que llevo dedicado a la educación. Cuando yo entro en contacto con una clase, cuando yo entro en contacto con los alumnos, cuando yo descubro lo maravilloso que es el mundo de la educación, lo satisfactorio, lo gratificante que es el mundo de la educación, lo a gusto que me siento con los chavales, empiezo a sentir que este es mi camino. Así llevo hasta hoy 31 años. De los Salesianos de Algeciras, pasé a las Salesianas de Sevilla donde llevo 30 años. Bueno, además de tu padre, hay alguien que también te marca en tu vida. Y es tu maestro Cortés. Yo creo que Cortés es un punto de inflexión en mi vida que, como tú bien has dicho, a mí me marcó. Yo era profesor, como tú has dicho en la presentación, un profesor feliz, casado, con mis dos hijos, pero yo tenía una inquietud personal que no estaba cubierta. Yo tenía la sensación de que eso no era suficiente, que yo tenía que hacer algo más. Pero nunca me lo planteé en serio. Y yo seguía a José Luis Cortés, tenía todos sus libros, me apasionaba su coraje, su fuerza, su valentía en la época en la que él dibujaba, que era una época muy difícil para decir las cosas que él decía. Yo me bebía los libros de Cortés, de hecho, copiaba a veces sus dibujos. En una ocasión tuve la suerte de estar en una formación que organizaron las Salesianas con José Luis Cortés. Yo fui a aquella formación asustado porque iba a conocer a mi maestro, a mi ídolo, y yo me dediqué a ilustrar su presentación, a hacer dibujos de su presentación. Él se enteró, se acercó, me preguntó qué estaba haciendo, yo le dije que no estaba haciendo nada, no me atreví a enseñarle mis dibujos, insistió y al final se los enseñé. Estuvo viendo detenidamente mi trabajo, bueno, mi trabajo de aquel curso, y me dijo, Agustín, tienes un don que lo estás enterrando. A mí, personalmente, ese comentario inicialmente me molestó muchísimo, porque yo decía, yo no estoy enterrando mi don, yo soy profesor, tengo mi carrera, mi familia, mi trabajo, trabajo con mis alumnos, yo no estoy enterrando ningún don. Y me dijo, sí, lo estás enterrando, porque tú los dibujos no los estás usando para nada, tus dibujos no los usas para nada. Y yo le pregunté, ¿y para qué puedo usar mis dibujos? Y él me dijo, pues lo tienes muy claro para evangelizar. Bueno, Agustín, ¿y qué pasa a partir de ahí? Pues pasa que yo, de entrada, considero que no tengo ni la capacidad, ni la habilidad, ni el talento, ni la calidad de José Luis Cortés, pero claro, yo me estoy comparando con él y sigo manteniendo que no la tengo, pero bueno, puedo intentar hacer algo. Y él no solamente me plantea ese reto, sino que se ofrece para que yo ocupe un espacio que él tenía en una publicación, en su lugar, que publique yo. O sea, me abre la puerta directamente a ese mundo. Y bueno, yo me lanzo. Con muy poca seguridad al principio, con muchos miedos, pero me lanzo. Y ahí empezó todo. Y ya a partir de ahí empecé a intentar formarme más, a mejorar los dibujos, a intentar que tuviera más profundidad, a seguir un poco sus pasos, pero sobre todo mi camino. Hasta hoy. Bueno, hay un momento importante y es la pandemia. Sí, pero en mi caso hay otro. Antes de la pandemia es un tema que, bueno, yo creo que es importante contarlo también, porque también marca fundamentalmente mi vida. Estamos aquí hablando de puntos que han sido claves en mi evolución. Y es que en el año 2008, el curso de Cortés fue en el 2007. En el año 2008 a mí me diagnostican un cáncer linfático en estadiaje máximo. Imagínate lo que supone para mí ese golpe en mi vida, cuando yo precisamente estoy más estabilizado. Gracias a Dios supero ese cáncer sin mayor dificultad. Con las dificultades que tiene un tratamiento de quimioterapia, pero sin mayor dificultad. Me curo bastante bien y yo ya mi vida la veo de otra manera. No porque yo crea que haya habido un cambio radical en mi vida, pero sí mi vida empiezo a plantearme que tiene que tener un sentido mucho más profundo. Y que a lo mejor el sentido que mi vida tiene, aparte de lo profesional y aparte de lo personal, es utilizar realmente mis dibujos para evangelizar, no quedarme solamente en eso. Entonces, el inicio de Cortés, más el tema de mi enfermedad, sumado a que al año siguiente mi mujer también tiene otro cáncer, sumado a que en el año 2019, que es el de la pandemia, yo vuelvo a tener otro cáncer, en este caso de próstata, digamos que he recibido tantos golpes por todos lados, que al final yo creo que soy un privilegiado. Y como soy un privilegiado, tengo que contarlo y la manera en la que yo lo cuento es a través de mis dibujos, porque yo tengo que darle gracias a Dios de todo lo que Dios ha hecho por mí. Y la mejor manera que yo tengo para darle gracias a Dios es dibujar. Bueno, hay un antes y un después en tu historia y además el poder contarlo y que nos sirva a los demás, Agustín. Mira, Susana, yo creo que tenemos la religión más bonita del mundo, pero la contamos muy mal, ¿vale? O la contamos no lo bien que deberíamos contarla, o no la contamos a todo el mundo que debería entenderlo. Entonces utilizamos, y eso ya te lo digo como profesor de Historia del Arte, imágenes que se han quedado prácticamente en el barroco. Es decir, no hemos evolucionado en la traducción del mensaje del Evangelio a lo contemporáneo. Y ese es el problema de que mucha gente hoy día no entienda nuestra religión. Y hablas con muchos chavales, yo hablo con muchos chavales que te dicen, yo no soy cristiano, yo no soy católico, pero me gustan mucho las figuras de Jesús de Nazareo, me gustan mucho las ideas, lo que no me gusta es la iglesia. Son cosas que se repiten con mucha... Y quizás porque estamos contándolo mal. Entonces yo lo que intento es coger el Evangelio, generalmente me planteo como disciplina de trabajo, todos los domingos, o sea, el previo al domingo, leer la lectura, ver cómo puedo dibujar la lectura del domingo. Por ejemplo, este domingo es la de la tempestad, vámonos a la otra orilla, y los apóstoles le dicen, pero tú estás loco, y hay una tempestad tremenda, y Jesucristo le dice a las aguas que se calmen, calmados, y le dice a los apóstoles, pero ¿de qué tenéis miedo? ¿No tenéis fe? O sea, dos preguntas, pero muy contundentes, que Jesús le dice a los apóstoles. Si yo ilustro ese pasaje, lo que a mí me viene a la cabeza inicialmente es poner a un Jesús calmando las aguas y los apóstoles asustados, pero yo tengo que buscar algo más. Entonces, yo tengo que intentar encontrar la catequesis de esa lectura y traducirla al dibujo. Y si lo puedo hacer en una escena contemporánea, mejor, porque ¿de qué tenemos hoy miedo nosotros hoy día? Pues tenemos miedo de que la guerra que hay en Ucrania se haga extensible al mundo entero, haya una tercera guerra mundial, tenemos miedo de que lo de Gaza se perpetúe, tenemos miedo de que las pateras siguen llegando y se siguen ahogando en nuestras costas, tenemos tantos miedos, tenemos miedo de nuestros puestos de trabajo, tenemos miedo de la pandemia. ¿Podemos coger esa lectura o esa enseñanza del Evangelio y traducirla a lo contemporáneo para que nos demos cuenta de que el mensaje del Evangelio hoy día tiene más sentido que nunca? Ese es mi objetivo. Entonces, hay veces que lo consigo con mayor calidad y hay veces que no lo consigo, la verdad, cosas como son. Bueno, ¿cuál es la respuesta de tus alumnos y las personas que van llegando a tu manera de evangelizar? Yo a mis alumnos los quiero mucho, entonces su respuesta está yo creo que condicionada por el cariño mutuo. Yo siempre valoro mucho mi trabajo y bueno, cuando hay algo que no le gusta también me lo dicen. En general, la respuesta es muy positiva, muy positiva, porque desde que yo entré en redes sociales, yo estoy prácticamente en todas las redes más habituales y en mi página web que tengo todos mis trabajos subidos y además subidos para que quien quiera se los descargue, lo utilice y los difunda sin problema. La respuesta es muy positiva, a mí a veces me sorprende la respuesta porque publico algunas viñetas es que no espero una gran respuesta y tengo una respuesta tremenda y otras que pasa lo contrario. También es cierto que hay una respuesta muy negativa, es decir, hay gente también que odia o que no entiende de alguna manera el planteamiento o la reflexión que yo hago. Yo publico y digo lo que digo partiendo de la experiencia y de la formación que yo tengo y soy muy honesto contando las cosas, pero es cierto que algunos temas son muy delicados. Ahora que estamos tan de moda el tema de la homosexualidad en la Iglesia, no ahora que el Papa ha hecho las declaraciones que ha hecho sobre el tema de los seminarios, estamos creo en la semana esta del orgullo, o sea, el tema de la homosexualidad es un tema que se aborda abiertamente, hombre, todavía cuesta mucho trabajo abordarlo, yo lo abordo en las viñetas, ¿eso qué supone? Pues que haya gente que esté de acuerdo y gente que no esté de acuerdo conmigo. Pero yo también digo una cosa, yo no tengo la verdad, yo no me considero en posesión de la verdad, yo tengo mi verdad y mi verdad la comparto con mis dibujos, el que tenga su verdad yo la respeto porque creo que todas las opiniones son respetables. Hay otro ingrediente importante para ti, ¿es el humor? Hombre, el humor es que el humor y la inteligencia van asociados, ¿no? Yo ahí tengo otro maestro, que es Quino, el creador de Mafalda, yo he tenido siempre los dos referentes, Cortés por un lado y Quino por otro, Quino, quien conozca las viñetas de Mafalda, o quien conozca los álbumes de Quino sabrá que dentro del humor de Quino hay una reflexión de una profundidad tremenda en un solo comentario, en una sola viñeta. Entonces, creo que el humor es un recurso útil, necesario, contundente a veces para poder transmitir las ideas con más fuerza. Pero claro, el humor tiene un problema y es que hay que buscarlo también. A veces yo tengo la idea de lo que quiero dibujar y la idea a lo mejor es interesante, pero no es cómica, ¿no? Cuando digo cómico, lo pongo entre comillas. Es mi humor religioso, porque yo digo que hago humor religioso, es reflexión, humor reflexión religiosa. No es que provoque la carcajada, algunas pueden provocarla, pero el objetivo no es la risa. Pero sí tener ese pequeño guiño, esa pequeña sal, ya que estamos hablando del evangélico, que le da un poquito de alegría al dibujo. No podemos terminar esta entrevista sin hablar del personaje de la pandemia, el jardista. El jardista es un personaje que yo creo, precisamente en torno a la pandemia, fue quizás un poco antes, que lo hago de manera experimental y lo publico en redes sociales sin asociarlo a mi cuenta personal. Porque yo tengo tantas cosas que quiero decir que no tengo tiempo para decirlas y me planteo publicar una viñeta al día con este personaje. El jardista es un personaje que tiene una cruz como llevo yo, que tiene una jota que no es de jardista, sino de Jesús. Jardista es el guiño a artista y jarto, porque el jardista está jarto en Andaluz de que se maninterprete el mensaje del evangelio que es tan bonito. Y entonces el jardista empieza a publicar cada día una viñeta y cada viñeta va teniendo mensajes muy limpios y muy contundentes. Por ejemplo, se me ocurre si a bote pronto, la pena que desde las iglesias no se pueda ver el cielo. Frases así que son provocadoras, que son chocantes, que son contundentes y estoy publicando durante 100 días una viñeta al día. A los 100 días digo, se acabó. Pero me sorprende que hay una aceptación del personaje tremenda, tremenda. Y bueno, pues esto funciona. Hay gente que está necesitada de escuchar este tipo de cosas. Desde entonces, pues sigo publicando a los artistas. El artista va por libre. Yo no soy el artista, yo soy su creador, pero tiene su vida propia y es libre. Y cuando algo me sugiere publicarlo de los artistas, lo publico. Y ya van casi 500 dibujos de los artistas, que se dice pronto, 500 viñetas con frases relacionadas con la religión, con el Evangelio y bastante contundentes algunas de ellas. Pero bueno, ahí está y no sé qué pasará con él porque dependerá de él. También el Papa Francisco es importante para ti, Agustín. Por supuesto. Antes mencionaba que había presentado en el aniversario de mi padre mi primer libro, Papa Mundi, y el Papa Francisco desde que vino a la iglesia yo creo que le dio una... Eso es una nueva primavera, una energía, una luz, una frescura que le faltaba a la iglesia. A mí me encanta lo que hace, lo que dice, lo que escribe y la ilusión mía sería poder llegar a conocerlo en persona que no lo conozco. Me consta que mis dibujos han estado en sus manos porque lo he visto en fotos. Recientemente Religión Digital hizo una campaña en apoyo al Papa Francisco y la portada era un dibujo mío que se lo entregó y le hablaron de mí. Pero yo tengo la ilusión y la intuición de que en breve plazo podré visitarlo, verlo y darle el libro y sobre todo yo lo que quiero del Papa Francisco es su bendición, yo no quiero otra cosa. Su bendición para seguir dibujando mientras me quede en fuerza. Agustín, paramos el mundo y nos bajamos. Hombre, yo no pararía el mundo, yo pararía algunas cosas del mundo, pero el mundo en sí a mí me gusta mucho. Yo creo que la mayoría de la gente es buena, la gente es buena por naturaleza. El problema es que los malos son muchas veces los que mandan y hay que rescatar esa bondad generalizada y hay que hablar más de la Iglesia y hay que hablar más del Evangelio y hay que hablar más del mensaje de Jesús de Nazaret porque como te decía antes hoy día es más necesario que nunca y hay que decirlo de manera que la gente lo entienda y ya está y confiar en el Espíritu Santo por supuesto que si no vamos otra vez al Evangelio del próximo domingo ¿de qué tenemos miedo? Es que no tenemos suficiente fe quizás ese sea el problema. Muchísimas gracias por acompañarnos en Testigos Hoy. A ti, gracias por invitarme. Gracias. 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 Gracias.